A continuación vamos a presentar el modelo de Economic Order Quality con descuentos. En el modelo de cantidad económica del pedido con descuentos se tienen las siguientes consideraciones. Primero, en el modelo básico EOQ se asume que se compra un solo tipo de producto y que el costo de compra es el mismo para todas las unidades independientemente del volumen comprado. Ese costo se designaba con la letra C. Pero hay ocasiones en las cuales el proveedor otorga descuentos por volumen, asignando un menor precio conforme el volumen adquirido es mayor. Aquí vamos a tener dos modelos distintos. Cuando el descuento se aplica por igual a todas las unidades que se adquieran, siempre y cuando el volumen total sea superior a un mínimo, el descuento se denomina All Units Discount. Es decir, todas las unidades que se compran tienen el mismo precio. Pero, también puede ser que el descuento se aplique solamente a las unidades que exceden el volumen mínimo requerido. En ese caso el descuento se denomina Incremental Discount. Esto quiere decir que no todas las unidades se compran al mismo precio. Este es un ejemplo de un esquema de descuentos. Tenemos que, si el volumen comprado es de unas 100 unidades, el precio es de 50 pesos. Pero si se compran entre 101 y 500 unidades, el precio es 49.50. Y así se va incrementando el descuento hasta que, finalmente, si se compran más de 1000 unidades, el precio sería de 48.50 por unidad. Este es un esquema típico de descuentos. Ahora bien, costos relevantes. En el modelo básico, en el modelo sin descuentos, el costo de los materiales no es relevante. Y no lo consideramos en el modelo. Si nosotros recordamos el modelo EOQ, el costo total lleva nada más el costo de mantener inventario y el costo de ordenar. ¿Por qué el costo de compra no es relevante por lo siguiente? Porque el costo de todos los materiales es el mismo independientemente del tamaño del lote que se compre. La totalidad del consumo anual se compra al mismo precio. Por lo tanto, si yo quiero comparar diferentes políticas de inventario, únicamente debo considerar los costos de mantener y los costos de pedir, pero no el costo en sí de los materiales, porque sería el mismo para cualquier política de inventarios. En cambio, en los modelos con descuentos, sí es relevante incluir el costo de compra, porque ahora el costo unitario sí depende del tamaño del lote. Por lo tanto, agregaremos un término en el costo total, que es el costo promedio al que se compran las unidades por la demanda anual. En esta ecuación, el costo C que estamos poniendo aquí, o aquí en la fórmula de cantidad económica del pedido, esta C representa el costo unitario promedio. Cuando se tiene un modelo con descuentos, puede ser que todas las unidades se compren al mismo precio, pero también puede ser que algunas unidades se compren más caras y otras se compren más baratas. Por lo tanto, aquí en el C debe ponerse el costo promedio de compra. El primer modelo que vamos a ver es el modelo All Units. En este modelo, todas las unidades compradas tienen el mismo costo. El esquema de costos sería el siguiente. Esa tablita de los costos es igual, dice de 1 a 100 unidades, 50 pesos, de 101 a 500 unidades, 30 pesos, más de 1,000 unidades, 5 pesos. Pero el costo de compra es el siguiente. Si yo voy a comprar Q unidades, es decir, mi tamaño de lote es Q, me costará 50 por Q si compro menos de 100, pero me va a costar 30. 30 por Q si compro entre 101 y 500, me va a costar 10, el total sería 10Q si compro entre 101 y 1,000, y me costará 5 pesos si compro más de 1,000. Pero si yo compro más de 1,000, por ejemplo, si compro 1,200 unidades, todas las 1,200 unidades me cuestan 5 pesos cada una. Si yo compro 300 unidades, las 300 unidades me cuestan 30 pesos cada una. De manera que, el costo total de la compra, según el tamaño del lote, queda así. Si yo compro entre 0 y 100 unidades, me cuesta 50. Quiere decir que la pendiente de esta línea es 50. Pero si yo, en lugar de comprar 100, compro 101 unidades, ahora el costo por unidad es 30. Y aquí vemos que hay un beneficio muy atractivo simplemente con comprar una unidad más. Si yo compro 100 unidades a 50 pesos, estaría gastando 5,000 pesos si compro 100. Pero si compro 101 unidades, entonces me cuestan 30 pesos y estaría gastando 3,030 pesos. Me estoy ahorrando casi 2,000 pesos, nada más con el hecho de comprar una unidad más. Este esquema podría parecer un poco irracional porque el brinco puede ser enorme como aquí. Si yo compro 500 unidades, si compro 500, me cuesta cada una 30 pesos. Entonces, 500 por 30, me daría 15,000 pesos. Me cuestan 15,000 pesos 500 unidades. Pero si compro 501 unidades, el precio se desploma hasta 10 pesos y estaría gastando solamente 5,010 pesos simplemente con el hecho de comprar una unidad más allá de las 500 unidades. Estas rectas, si las prolongáramos, todas pasan por el origen. Eso quiere decir que todas las unidades que compre tienen el mismo costo. La pendiente aquí es 50, la pendiente es 30, la pendiente es 10 y la pendiente es 5. Es el costo total de compra en función del tamaño del lote. El costo promedio es fijo. Si yo compro de unas 100 unidades, pues el costo promedio es 50. Porque todas las unidades me costaron 50. Si hago el brinco a más de 100 unidades, cada una de las unidades me cuesta 30 y todas me cuestan 30 cada una. Ese es el costo promedio unitario. Si tratamos ahora de ver cuál es el costo total de inventarios, podemos hacer el siguiente ejemplo. En este ejemplo ya cambié aquí los precios porque simplemente en el ejemplo anterior puse las diferencias muy exageradas para que visualmente fuera fácilmente distinguible el efecto que tiene el descuento. Sin embargo, no sería racional que el brinco sea desde 50 pesos hasta 5 pesos por unidad. Pero eso me permite ver con claridad lo que está ocurriendo con esta política de descuentos. En este ejemplo es más razonable el descuento. Sigue siendo cuantioso, pero es más razonable porque aquí el precio más grande es 50 y el más barato es 45, pasando por 48 y 46 pesos dependiendo del volumen comprado. Para fines de hacer el cálculo, estamos poniendo un costo de mantener inventarios del 20%, por eso la I es .2, es el 20% del costo de compra de la unidad. El costo de ordenar, que es la K, lo estamos poniendo en 10 pesos y la demanda anual, 8,000 unidades. La fórmula para calcular el costo total, pues es el costo de mantener, que es la H, es I por C, es el holding cost, multiplicado por el tamaño del lote sobre 2, más, es el costo de ordenar, que es la lambda, perdón, es la lambda por el número de pedidos. El número de pedidos es lambda sobre Q. Es la K, que es 10, por el número de pedidos, que es lambda sobre Q. Y finalmente estamos agregando también el costo que tienen los materiales, que va a ser el precio promedio, el precio unitario, por la demanda anual. Aquí está el ejemplo para 750 unidades. El costo total es 0.2, que es la I, por la C, que es 46. ¿Por qué 46? Porque si son 750 unidades, caen en este renglón, entre 501 y 1000 unidades, donde el precio es 46. Por la Q, que estoy poniendo aquí un tamaño del lote de 750, sobre 2. El inventario promedio es Q sobre 2, multiplicado por la H. Más el costo de ordenar. Entonces tenemos la lambda, que son 8000 unidades, por la K, que es 10, y divido entre 750, para que así al dividir el 8000 entre 750, tenemos el número de pedidos, multiplicado por 10, más el costo promedio, que va a ser 46, porque estoy en este rango de volumen, multiplicado por la demanda anual, que son 8000 unidades. El costo total nos da 371,556. Aquí en la gráfica, 750 queda por aquí, y podemos ver que corresponde a poquito más de 370,000, que son los 371,556. Esta es el costo, esta es la curva de costo total, del costo total del inventario. Está seccionada, porque para 50 pesos esta es la curva, para 48 pesos es este pedacito, para 46, y para 45. Ahora sí, veamos cómo podemos obtener la política óptima. En este gráfico, el gráfico es tan claro, que el valor mínimo, que tiene esta función, que está escalonada, el valor mínimo es este, ese es el punto más bajo, que encontramos en toda la función, que corresponde al valor de 1001 unidades. Pero vamos a ver cómo obtenemos, la solución de forma analítica. El procedimiento de solución, es el siguiente, para cada uno de los rangos, de precios que tenemos, vamos a calcular, el tamaño óptimo del lote, con la ecuación, que ya conocemos, de EOQ, que es la raíz cuadrada, de 2K por lambda, entre I por C. Ahora bien, si este valor, cae, dentro del rango de volumen, correspondiente a ese, precio, si vamos a tomar, ese valor de Q, y calculamos el costo total, para ese valor, de Q óptimo. Pero, si la Q óptima, está fuera del rango de precios, perdón, fuera del rango de volumen, entonces vamos a tomar, como Q, el límite inferior, del intervalo. Y así procedemos, a calcular, el costo total, para cada uno, de los valores de Q, que se hayan, obtenido. Siempre vamos a, siempre vamos a, empezar, con la curva, más baja, aquí dice, calcular el tamaño óptimo del lote, iniciando por la curva, de costos más baja, o más a la derecha, es decir, empezamos, por esta curva, calculamos, el tamaño óptimo del lote, luego procedo, con la curva anterior, luego la anterior, y así nos vamos, de derecha a, izquierda. Seguimos calculando, los valores de, o Q, para las curvas más altas, y nos detenemos, cuando el valor de Q óptima, si esté, en el rango aceptable, para ese precio. Cuando ya encontramos, un valor de Q óptima, en el rango adecuado, ya no tenemos que considerar, las curvas más altas, pero, si no encontramos, ningún Q óptimo, en el volumen, de compra adecuado, entonces tenemos que hacerlo, para todas las curvas. Cuando ya calculamos, todos los costos, elegimos el tamaño del lote, que produce, el costo total, más bajo. Veamos un ejemplo, numérico, es más fácil entenderle, con el ejemplo, que en esta redacción, bueno, si después regresamos, a la lectura, pues ya nos va a hacer sentido. Ese es el procedimiento, entonces tenemos el ejemplo, de los precios, vamos a hacer el cálculo, con, un valor de I, que es el porcentaje, del costo de material inventario, de punto 2, estamos poniendo, un costo de ordenar, de 9 por cada pedido, y la demanda anual, es lambda, son 8 mil unidades. Siguiendo, el procedimiento, sugerido, empezamos, por la curva más baja, que es, esta. Esto es, para Q mayor que 1000, y esta tabla, la iríamos llenando, de derecha, a izquierda. Para Q mayor que 1000, el precio sería, 45, el precio es 45, el costo de compra, es 45, por el número de unidades, el costo unitario, es 45, y calculando, el valor de Q óptima, con la formulita, nos da, 126.49, y que es lo que vemos, pues que el valor de Q, para el cual aplica, este precio, tendría que ser mayor que 1000, y el valor óptimo, me da 126, si veo, en esta curva, la curva nada más es válida, de 1000, hacia adelante, y el valor mínimo, se encuentra, muy a la izquierda, hasta por acá, en 126, este 126, no es factible, por lo tanto, tomamos el valor, más cercano al 126, que es, este extremo inferior, que es, 1001, en lugar de tomar, el Q que calculamos, con la fórmula, de E ó Q, como no es factible, el primer valor factible, es 1001, como este quedó, muy a la izquierda, pues tomo el valor, más a la izquierda, que puedo tomar, que es 1001, y ya, calculamos 1001, y el costo total, con 1001, es decir, en esta Q, vamos a poner, 1001, los otros valores, son los que ya están, especificados, acá, arriba, sustituimos, el 1001, aquí, y obtenemos, un costo total, de 364,576, pasamos a la siguiente curva, a la izquierda, que es esta, es válida, entre 201, y 1000, unidades, el costo de compra, es 46 Q, el costo promedio, del material, es 46, metemos estos valores, con el 46, en la fórmula, del EOQ, y nos queda, 125.11 unidades, 125.11, está fuera del rango, de 200 a 1001, que es para el que aplica, este precio, el 125.11, está por acá, muy a la izquierda, ¿sí? Entonces, como está, fuera del rango, voy a tomar, el primero, que si sea válido, que es, el 201, aquí tomamos, en lugar del 125, que no es factible, tomamos el 201, que es el valor factible, más cercano, es lo mismo, que decir, que tomo, el valor que esté, más a la izquierda, de la curva, porque no puedo ir más allá, entonces me quedo, con el 201, enchufamos aquí, el 201, en lugar de la Q, y calculamos, el costo total, que nos da, 369,282, procedemos, con la curva, que sigue, hacia la izquierda, que esta es, el rango de 101, a 2000 unidades, estamos aquí, el precio es 48, es el precio promedio, calculamos, el valor de EOQ, con estos datos, y el precio de 48, y nos queda, 122.47, 122.47, si está, en el rango, entre 100, y 201, por eso, aquí lo pongo, tal y como salió, 122.47, introducimos, este valor, en la ecuación, del costo total, y calculamos, el costo total, en 385,175, como ya encontramos, una Q, dentro del, rango válido, del tamaño del lote, ya no tengo que ir, más hacia la izquierda, si, estoy empezando, de derecha a izquierda, y me detengo, cuando ya encuentro, este valor de, de Q, que si está, en el rango, válido, de todas maneras, aunque aquí lo puse, con color, con color gris, calculé, el EOQ, para, la Q menor que 101, para el precio de 50, y me queda, 120, pero 120, está fuera del rango, diciendo, está fuera del rango, esto es menor que 101, si, por lo tanto, el valor, más hacia la izquierda, es 100, lo calculé, es el costo total, con 100, de todas maneras, aquí me va a salir, más alto, y en este caso, considerablemente, más alto, de hecho, no tendría, por qué hacer, no tendría, por qué hacer esto, pero estoy, de todas maneras, calculando el costo, simplemente como, ilustración, del cálculo, una vez que hemos llenado, la tabla, hasta aquí, hasta que encontré, el 122.47, y ya tenemos, los costos totales, entonces vamos a comparar, el costo total, y vamos a elegir, el costo menor, esto nos lleva, a concluir, que la política, más adecuada, es, comprar, lotes de, 1001, unidades, y esto nos lleva, a un costo mínimo, de, 364,576, este es el procedimiento, para el modelo, de descuentos, all units, que se desvane, que se desvane, que se desvane,